Mi vida se apaga, mi vista se oscurece, solo me quedan recuerdos, recuerdos que evocan el pasado, una época de caos, de sueños frustrados, este páramo, pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera, al hombre que llamábamos Max. Pues, para comprender quién era, hay que retroceder a otros tiempos, cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro, y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!